¿Cómo baja el sol entre naranjos y limón? 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 ¿Cómo canta el fulgón? ¿Cómo sonrío yo? ¿Cómo baja el sol entre naranjos y limón? 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 En las profundidades de la gloria, en las alas centrales sus banderas. Paseaba el pueblo sus banderas rojas, y entre ellos en las piedras que tocaban. Estuve en las jornadas fragorosas, y en las altas canciones de la lucha. Vi como paso a paso conquistaban, solo su resistencia era camino. Y ahí las dos eran como trozos rotos, de una estrella sin bocas y sin brillo. Ño, Ño. Juntos en la unidad hecha en silencio, verán el fuego, el canto indestructible. El lento paso del hombre en la tierra, echó profundidades y batallas. Era la dignidad que combatía, lo que fue pisoteado y despertaba. Como el orden de las cosas tranquilas, que se sentó en las alas sus banderas. En las alas central con sus banderas. En las alas central con sus banderas. Milenche está triste con el temporal, con el temporal, con el temporal. Milenche está triste con el temporal, con el temporal, con el temporal. ¿Se escucha bien?